¡Hola Primo! Dice... Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginar y ser, que los bajaría el día muertos. Fueron 400 libras de mota que hayan soltado, que jugada del destino, miren como les pagaron, me dieron rey y al contrario, y les pago con balazos. En el asiento de atrás, que a la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos. Yo quedo al lado derecho, y Mauricio al otro lado. Música 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 Rancho El Chilar, Sinaloa, ganó volver a saberlos, que toquen vida mafiosa, el grupo de los canelos, que en vida fuimos alegres. Música Brindemos por los recuerdos Música 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 Música